Mi decisión de hacer el último vagón tuvo que ver básicamente con hablar de los maestros. Mi madre fue maestra de primaria toda su vida y es justo parte de lo que me formó. Cuando leí el libro, cuando leí el guión, me pareció que tenía mucho que ver conmigo, tenía mucho que ver con lo que necesitaba contar y sobre todo como, por un lado, el homenaje a los maestros, por supuesto, y muy principalmente a mi madre. La labor del maestro es tan significativa, tan valiosa. Maestros memorables siempre hay en nuestras vidas y sabemos quiénes son y sabemos lo que nos enseñan. Si llegan a tocar una fibra tan profunda y tan poco habitada por más personas, en nosotros. Usted que está vivo, escoja bien su vida. Elija bien lo que quiere para que sea feliz. Recuerden a sus maestros, aquel maestro que los inspiró para hacer algo. Maestra. Dígame. Ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande. ¿Qué? Maestro. Gracias. 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 Gracias.